Con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú 2021. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido César, como siempre. Me gusto, Jorge. Amigos televidentes y César, vamos a hablar ahora, vamos a ponernos un poco técnicos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos invitado al superintendente de planeamiento de mina de Hathaway, el ingeniero Eder Lagos, para hablar de Machine Learning, que son temas técnicos muy importantes porque nos ponen al Perú a un nivel muy alto en el tema de la tecnología usada en nuestras minas en el Perú. Tema sin duda importantísimo, César. Se nos revela además, Jorge, cómo las empresas mineras invierten mucho en la innovación y estoy seguro que el señor Lagos nos va a desarrollar ampliamente cómo están generando incluso mayores puestos de trabajo en relación a este proyecto. Así es. Por supuesto, tendremos también la entrevista con nuestros aliados estratégicos, que son los proveedores. Tendremos a uno de ellos. Y a continuación, quiero presentarles las principales noticias mineras de la semana. La inversión en exploración minera en mayo del 2021 alcanzó los 24 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 4,2% con relación al mes previo, que fue de 23 millones. El rubro presentó un incremento interanual de 66,7%, ello debido a la mayor inversión ejecutada por Compañía de Minas Buenaventura y Volcan Compañía Minera en sus concesiones Tampomayo y Carahuacra, respectivamente. El yacimiento polimetálico Yumpaj en Pasco se ha convertido en uno de los más importantes proyectos Greenfield de la Compañía Minera Buenaventura, ya que ha contribuido en el incremento de sus reservas mineras. Así, a inicio del mes, la minera presentó al Senas el estudio de impacto ambiental detallado de este proyecto, en el que invertiría 141 millones de dólares. Altamina y la Dirección Regional de Salud de Ancash firmaron un convenio mediante el cual la empresa brindará el apoyo logístico para lograr el objetivo de culminar en los próximos cinco meses la vacunación contra el COVID-19 a la totalidad de la población mayor de 18 años de la región. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Ingemet, presentó el catálogo virtual de rocas y minerales de yacimientos peruanos, el primero de su género en el país con el cual se espera contribuir al reconocimiento de los recursos minerales del Perú. Esas fueron las principales noticias mineras de la semana. Acompáñanos en una pausa comercial y regresamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2021 con la ejecución de siete proyectos mineros por 3.577 millones de dólares. Y la revista Rumbo Minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Bien, a continuación vamos a escuchar a Miguel Cardoso con el comentario minero de la semana. Gracias Jorge. Se afirma que los mineros estamos sorprendidos y preocupados por los resultados electorales reportados en las regiones ricas en actividad minera, que reflejan rechazo al modelo económico y que no nos damos cuenta de que esto ya ocurrió muchas veces, como en las dos elecciones anteriores del 2011 y 2016, y que lo mismo ocurre también repetidamente en las elecciones regionales y locales. Se destaca también que la conflictividad social ocurre en las zonas con presencia de las actividades extractivas y que este es un problema que no se ha podido resolver en los últimos 25 años a pesar del mayor desarrollo minero. Sin embargo, reducir el problema económico-social del país a un conflicto con las industrias extractivas es una manipulación de la realidad. Llevamos en realidad 200 años con este problema de país incapaz de voltear la página y lograr consensos para tomar la senda que nos conduzca al desarrollo justo y equilibrado. Esto es justamente el cambio que se requiere. Un país integrado en busca de prosperidad para todos. No queremos el cambio abstracto sin ruta clara ni metas concretas. No nos interesa la búsqueda de culpables para destruirlos creyendo que así se resolverá el problema. Tampoco nos ayudará el cambio o incremento de leyes y normas que solo generan una burocracia abultada e ineficiente. Por otro lado, se insiste en que las elecciones han dividido al país en dos bandos de igual tamaño. Uno en contra del modelo económico y a favor del cambio total de la constitución vigente y otro a favor del modelo económico y contrario al cambio constitucional. Sin embargo, la encuesta de Datum revela que el 63 y el 62% de los votantes de Perú Libre y Fuerza Popular respectivamente están por el cambio parcial de la constitución. Por otro lado, más de dos tercios de los votantes defienden el modelo económico a través de su rechazo al control de precios y a la prohibición de las importaciones, así como su apoyo a los tratados de libre comercio firmados por el Perú con un gran número de países. Estamos hablando del único modelo económico que nos ha permitido liderar el crecimiento económico a nivel regional y mundial. Lo sustantivo de este modelo es lo que hay que preservar. Libre mercado, conexión global, inversión intensa. El resto es lo que hay que cambiar. Un estado ineficiente, corrupción, políticos con agendas propias, empresarios irresponsables, informalidad asfixiante, empleo barato, infraestructura insuficiente, burocracia excesiva y castrante, etc. El desarrollo requiere el uso de nuestras potencialidades y en el caso del Perú, hoy en día y por muchas décadas hacia adelante, esas potencialidades están referidas a las industrias extractivas, a las exportaciones, a la utilización óptima de nuestra ubicación estratégica y ventajosa frente al Océano Pacífico, al turismo y a la generación de un mercado interno que promueva el empleo. Me despido hasta nuestro próximo comentario. Bien, muchas gracias a Miguel Cardoso por el comentario minero de la semana. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el señor Eder Lagos, él es superintendente de planeamiento de Minahatbe. Vamos a hablar de un tema técnico bastante importante. Es el modelo de predictibilidad del Tupuk a través del uso de Machine Learning. Bien, bienvenido Eder de Lagos, subintendente de HACB, a Rumbo Minero. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Eder, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de Machine Learning para la minería peruana? ¿Qué ventajas nos trae? El uso de Machine Learning es superimportante. Hay que recordar que el uso de Machine Learning en la industria peruana no está muy difundido. Es más, el Machine Learning en la industria artificial recién tiene unos 10 años en el mercado, dando resultados. Y la innovación que tenemos en HADWIN nos permite principalmente unificar nuestra información, trabajar nuestras bases de datos que son enormes, y poder unificarlas y que la información fluya desde la mina hasta la planta. Esa es la gran ventaja que tenemos, y que con el Machine Learning podemos definir algún comportamiento del mineral que está en la mina y ver el comportamiento que va a generar en la planta, ¿no? Finalmente, eso es muy importante. Eder, ¿para qué sirve un modelo predictivo de throughput? ¿En qué consiste, básicamente? En todo caso, primero definamos un poco el throughput, que es una palabra súper técnica. El throughput es, digamos, el ritmo con el que se alimenta la planta, ¿no? Es cuánto mineral va consumiendo la planta y va procesando. Entonces, usualmente el throughput, bueno, por lo menos en mina constancia, nuestro throughput en el día son 90.000 toneladas, ¿no? Es una planta relativamente grande, y por hora más o menos alimentamos 4.000 toneladas de mineral. Entonces, lo importante ahí es que nosotros, y varias minas en el sur, sabe resaltar, tenemos problemas con el tema de dureza y contaminantes. En este caso, nosotros estamos apuntando a la dureza del mineral. Entonces, ¿cómo es la aplicación? Lo que hacemos es que tenemos el frente minado, y en el frente minado están las palas con los camiones cargando. Luego estas palas y estos camiones, disculpen, llegan a la chancadora. La chancadora es, digamos, la puerta o el enlace entre la mina y la planta. Y una vez que descarga de ahí en la chancadora, va a demorar entre promedio una hora y media a dos horas en llegar a los molinos. Entonces, lo que buscamos es que nosotros poder predecir esas dos horas o hora y media, antes de que a los molinos, y saber si es que va a traer o no complicaciones en el throughput. Las complicaciones serían que caiga el throughput, que caiga la producción, ya no de 4.000, que caiga a 2.000 o 3.000, por decir así. ¿Y cuál es el problema ahí en que caiga? Es que finalmente hay un tema de energía. Si cae el throughput, vamos a requerir más energía para poder levantar ese throughput. Por otro lado, si cae el throughput también, vamos a producir menos tonelaje. Y menos tonelaje mineral significa menos producción de concentrado también, que finalmente impactan en las ventas. Y por otro lado, si es que hay una caída drástica del throughput, lo que vamos a hacer en la mina, los mineros, vamos a tratar de ubicar mejor las palas y los equipos de mina. Y eso quiere decir que también hay un costo, ¿no? Por estar moviendo los equipos de un lado para otro. Entonces, lo que nosotros queremos o buscamos es no vamos a ablandar el mineral, por decir así, porque el mineral está duro de por sí. Pero sí vamos a tratar de entregar una mezcla homogénea y constante a la planta para poder hacer campañas finalmente sobre dureza. Peter, cuéntanos un poco qué otras ventajas o modelos y minerales se esperan implementar en la empresa una vez que se establezca el modelo. Sí, es súper importante este tema. Nosotros tenemos varios eslabones, como saben, en la mina. Un eslabón importante es la mina en sí, otro es la planta y el otro es el puerto. Entonces, son tres eslabones grandes, ¿no? Que es el córdel de ocio, ya que a través de ahí fluye el mineral hasta el concentrado que se vende a otros países. Entonces, ahorita o ahora, en este momento, estamos enlazando mina con planta a través de solamente el truput. Hay muchas otras variables para enlazar, sea recuperación, sea contaminantes, etcétera, etcétera. Y luego lo que nos toca sería enlazar planta con puerto y finalmente tener desde la mina hasta el puerto todos los eslabones juntos. Esto nos permite, o lo que usualmente se llama en inteligencia artificial, es el digital twin o el modelo digital. Una vez que tienes enlazado todo y sabes cómo funciona la mina en una computadora, lo que tú vas a hacer finalmente es correr algunas opciones, hacer algunos estudios y ya trabajarlo en una realidad virtual, en una computadora. Y ya no estás viendo qué pasaría si implementas algo o si no lo implementas. Ya no tendrías que hacer este tipo de prueba-error, sino todo lo trabajarías en la computadora y tendrías resultados ahí. Esa es la ventaja. Muy interesante, Eder. ¿Qué resultados piensan alcanzar o ya han alcanzado, digamos, en esta etapa que han implementado el modelo? Sí, a mí me gustaría agregar, gracias por la pregunta, es que nosotros este desarrollo, si bien nosotros hemos planteado la idea y la arquitectura, por decir así, de la idea, lo estamos desarrollando con una startup peruana, Deep Pit, que son unos muchachos que han ganado concursos internacionales de programación y todo ello, están con todas las ganas y nos están ayudando bastante en resolver el problema, por decir así, que es lo principal que queremos. Entonces, nosotros ya hemos hecho los estudios, el Data Analytics, el Data Analytics del 2020 y parte del 2021, hemos logrado una precisión del 90% del modelo, es un R cuadrado que llamamos en estadística en alto, 90%, ya lo tenemos ahí, digamos, en modo offline, y lo que nos sigue ahora, lo que sigue ahora, lo que vamos a hacer ahora es subirlo a la nube, ponerlo en modo online, y que toda la información fluya, como les comento, y podamos tomar decisiones en tiempo real. Eso es lo más importante, la parte más importante, porque hasta atrás lo que se ha hecho, digamos, es estadística, obviamente con Machine Learning y todo ello, es algo más profundo, pero una vez que lo podamos subir a la nube, y que el operador, el supervisor, el planeador, pueda tener la información, y ver si en 90 minutos va a caer el truco, y pueda tomar decisiones, esa es la ventaja más amplia que vamos a tener sobre el conocimiento de la mina, finalmente. Muy cortito para terminar, ¿podríamos decir que la minería peruana se encuentra en este momento, digamos, en BOA, en el tema de tecnología? ¿Estamos dentro de los países con mejor y la última tecnología, digamos, en lo que es minería? Bueno, las empresas transnacionales, empresas peruanas también, obviamente, que trabajan en minería en Perú, utilizan la tecnología de punta, no solamente hablando del machine learning, sino de todo el proceso en realidad, es tecnología que se trabaja en otro lado, estamos al mismo nivel, esto, esto como les comenté, lo del machine learning, es una ola que está viniendo, es lo que se viene a futuro, y nosotros con este desarrollo, estamos encima de la ola, somos los primeros en Perú, y quizás en Latinoamérica, y en muchas, bueno, quizás en parte del mundo, en aplicar un modelo proyectivo, al throughput, y finalmente nos va a hacer, que nuestros planes sean más exactos, y más precisos. Excelentes noticias para la minería peruana, entonces, estar siempre, este, primeros, en varios países, por lo visto, este, con la tecnología, una muestra más, de la importancia, de la minería peruana, bien llevada, por las empresas, responsables, como lo, como HATB, y como muchas empresas mineras, que tenemos hoy en día, en nuestro país, muchas gracias, Eger, por estar con nosotros, muchas gracias Jorge, muchas gracias César, hasta, vamos a empezar, comercial y regresamos. Eton Perú, somos parte de Eton Corporation, transnacional, con más de 100 años, brindando soluciones, para la gestión inteligente, de energía, contamos con una gran base, instalada dentro del sector minero, experiencia, que nos llevó, a implementar, nuestro centro de servicios, en la ciudad de Arequipa, donde atendemos, a nuestros clientes, con estándares, de nivel global, Eton, Powering Business, Portwide. Bien, vamos a escuchar ahora, desde Wall Street, Nueva York, para Rumbo Minero, a José González, con el análisis financiero, de la semana. Gracias Jorge, en las últimas semanas, el precio del petróleo, venía experimentando, una subida resultante, de la recuperación económica, pos cuarentenas, de la COVID, que una disputa, alinteró la organización, de países exportadores, de petróleo, la OPEP, podría, modificar, en la última reunión, de la OPEP, ahora denominada, PLUS, por la adición de Rusia, a sus políticas de restricción, en la oferta, en virtud de la pandemia, la disputa, entre Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos, en cuanto a recortes, a futuros, estaría, cuestionando, la filosofía, del cartel, por tradición, y estrategia, la OPEP PLUS, se ha enfocado, en precios, antes que producción, limitando, la participación, de mercado, de sus miembros, que se han beneficiado, por altas cotizaciones, y acuerdos, de producción, implementados, relativamente, frente a la demanda, previo, a la última reunión, de la OPEP PLUS, los Emiratos, expresaron, su interés, en maximizar, el valor, de sus reservas, vendiendo, la mayor cantidad, posible, de ellas, a fin, de monetizarlas, utilizando el ingreso, para diversificar, su economía, la decisión, que generó, una ruptura, con Arabia Saudita, que ha preferido, incrementar, la producción, gradualmente, sin incrementar, la proporción, de los Emiratos, subraya la visión, que tienen, ya ciertos, productores, de petróleo, en tanto, que la economía, de las emisiones, de carbono, tiene, las décadas contadas, en la medida, que la OPEP PLUS, no llegue, a un acuerdo, las cuotas, se mantendrían, como están, o se propiciaría, acaso, que cada miembro, asuma, sus propias decisiones, generando, volatilidad, en los precios, el crudo, así, luego, de hecho, público, el desacuerdo, el petróleo, que había llegado, a un récord, de 75.23 dólares, por barril, corrigió, un 2%, en los mercados, internacionales, según, el Wall Street Journal, citando, a Christian Malek, de JP Morgan, la divergencia, entre Arabia Saudita, y los Emiratos, no solo estaría planteando, una rivalidad, en los mercados, de petróleo, sino, en la economía, post petróleo, según, la agencia, internacional, de energía, señala el journal, la demanda, de petróleo, encontraría, un plató, un tope, en el año, 2030, luego, del cual, se iniciaría, un declive, progresivo, en el uso, del petróleo, nos vemos, la próxima semana, en Rumbo Minero, desde Nueva York. Muchas gracias a José González, desde Wall Street, Nueva York, en exclusiva, para Rumbo Minero, vamos ahora, a ver a los aliados, estratégicos, con el bloque, de los proveedores, mineros. En Rumbo Minero TV, damos pase, al bloque de proveedores, del sector minero. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora, con Jan Flavio Carosi, él es CEO de AESA, Infraestructura y Minería. Bienvenido a Rumbo Minero, Jan Flavio. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Jan Flavio, en AESA, ¿cuál es el rubro, para que conozcan un poco más, no solamente las empresas mineras, sino a nivel nacional, que va a este programa, ¿cuál es el rubro de su empresa, cuánto tiempo viene operando el país, y qué productos y servicios brinda al sector? Mira Jorge, AESA es una empresa, que brinda servicios especializados, para la minería subterránea, de manera integral, ¿no? Básicamente, construimos la infraestructura subterránea, que nuestros clientes necesitan, para que ellos puedan acceder, y proceder a explotar el mineral. Nosotros llevamos, en este rubro, ya más de 30 años, y en el cual, nos hemos enfocado mucho, en atender a nuestros clientes, tratando de brindar, los más altos estándares, tanto en seguridad, como en productividad, ¿no? y para que pueda ser un poco más sencillo de entender, nosotros construimos entre 80 y 90 kilómetros de túneles cada año. Y a Flavio, ¿cómo ha cambiado la pandemia, esta terrible crisis, que nos ha generado el COVID-19, en la relación con los clientes, y cómo han tenido que adaptar los protocolos de atención, y los requerimientos? Mira, la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Por el lado de la relación con nuestros clientes, debo decir que esta se afianzó muchísimo. Fuimos muy proactivos, y tuvimos una reacción muy temprana, para construir e implementar, junto con nuestros clientes, los protocolos de salud, necesarios, para asegurar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Nosotros decidimos, desde el comienzo, poner a la persona primero, ¿no? Y para ello, no escatimamos esfuerzo alguno, para cuidar su bienestar y salud, ¿no? Y por ello decidimos, por ejemplo, no recortar personal en proyectos, donde tenemos contratos, e invertir en los cuidados necesarios, para poder hacer frente, a cualquier contagio que pudiésemos tener. Solo para darte, por ejemplo, un par de ejemplos adicionales, contratamos seguros privados, para todos nuestros trabajadores, que tuviesen seguros públicos, para poder brindarles la mejor atención posible. En muchos casos, los movilizamos rápidamente a Lima, ante la presencia, por ejemplo, de síntomas moderados. Y también contratamos espacios de cuarentena en hoteles cercano a nuestros proyectos, y en Lima, y contratamos personal médico y psicólogos, para poder brindarles una atención, tanto personal como virtual, al trabajador y su familia. Ahora, Ian Flavio, cuéntanos, ¿qué innovaciones y nuevos productos tienen planificados lanzar, o ya han lanzado, digamos, en este 2021? Mira, nosotros venimos innovando desde hace varios años, Jorge. Los últimos años, nos hemos enfocado mucho en innovar nuestros procesos de capacitación y formación, y control de nuestras actividades en el frente del trabajo, ¿no? Te doy un par de ejemplos. En temas de capacitación, por ejemplo, creamos una escuela de operadores, la cual busca formar operadores en múltiples equipos, así como también capacitarlos en el equipo que más dominan, a través de mejoras en sus capacidades operativas, y también en mejorar su conocimiento mecánico del equipo. Solamente como contexto, hoy no existen en el mercado programas de capacitación y formación para operadores de equipos en minería subterránea, ¿no? Y eso es una gran deuda que creo que hay en la industria. Otro programa, por ejemplo, que lanzamos y del cual estamos muy orgullosos, fue que creamos el programa de formación dual, el cual es el primero en el país y en la industria minera. Dicho programa, lo que permite es que a través de un programa teórico y práctico, que personas sin experiencia previa en minería, entendamos personal de comunidades, obtenga el conocimiento y las capacidades para no solo entrar a trabajar en operaciones mineras en posiciones de entrada, como por ejemplo son a veces ayudantes de equipo, sino que puedan crecer a través de una línea de carrera hasta supervisor de equipos. Este programa tiene una acreditación técnica homologada por el Ministerio de Educación, la cual puede, con algunos esfuerzos adicionales, llegar a convertirse inclusive en un bachillerato. Tuvimos nuestra primera promoción graduándose ahora en junio, de lo cual estamos muy orgullosos, luego de 15 meses de formación durante la pandemia y eso fue posible gracias a una alianza que hicimos para este programa con Nexa, por ejemplo. Flavio, de una manera breve, por favor, en el segmento donde ustedes se desenvuelven, ¿qué los diferencia de sus competidores y qué objetivos comerciales se han trazado para lo que resta del año? Mira, César, lo que nos diferencia es que nuestra filosofía de operación, la cual se ha mantenido durante más de 30 años, se centra principalmente en una búsqueda continua de perfeccionar la forma de hacer minería en el país. Estamos sumamente abocados al mejoramiento de los estándares de seguridad, de la operación en la industria y sobre todo generando desarrollo del entorno en el que operamos. Y ahí es donde hemos enfocado gran parte de nuestros esfuerzos. Y a Flavio, ¿cuántos colaboradores cuenta tu empresa y en opinión como empresario cuán importante es el sector minero para su empresa y para el desarrollo del país? Mira, Jorge, nosotros somos una empresa de más de 1.600 colaboradores que trabaja con mucho orgullo para el sector minero, el cual es y será para nosotros un sector importantísimo no solamente para nosotros y nuestros trabajadores sino para el país. Es bien sabido que el sector minero es el principal motor de generación de recursos para el país a través del cual se trabaja en reducir las brechas que existen y que además son típicas de un país en vías de desarrollo y que también además es fuente principal de realización de los proyectos de vida de todos los que trabajamos directa o indirectamente en el sector y de aquellos que además se benefician de los recursos que esta provee. De acuerdo. Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros. realmente felicitaciones por la labor que están desarrollando. Es un ejemplo más de la importancia de los proveedores. Más de 1.500 familias trabajan en AESA y un ejemplo más de la importancia de la minería para nuestro país. Esperamos tenerte en otra oportunidad para poder conversar sobre nuevas innovaciones, lanzamientos y el trabajo que se viene realizando. Muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. De acuerdo. Muchas gracias Jorge y César por esta oportunidad. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2021 con la ejecución de siete proyectos mineros por 3.577 millones de dólares. Y la revista Rumbo Minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multilataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. Escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com Invierta bien invierta con los líderes. GSG Advisors Financiamiento para proyectos mineros GSG Advisors Capital para ampliación de operaciones GSG Advisors portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano GSG Advisors alternativas seguras de primer nivel para su compañía GSG Advisors en Norteamérica pensando en el Perú Es momento de dar paz al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Querida comunidad en el año de nuestro Bicentenario Nacional atravesamos una crisis sin precedentes una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país y ello involucra desde luego el impulso de nuestras actividades productivas Por este motivo y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Comité Organizador de Perumín 35 el cual presido desarrollará Rumbo a Perumín Edición Bicentenario cuya narrativa central será Generando Prosperidad para los Peruanos Rumbo a Perumín busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo En estos espacios de conversación y debate se espera la participación de autoridades académicos empresas privadas comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral Es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la República y es que una propuesta de desarrollo en el Perú para que sea exitosa debe tener al sector minero como un pilar fundamental De igual manera junto a las propuestas sobre política del sector necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país El programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales así como a las comunidades Sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo Esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento Sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales Estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos bien César definitivamente lo que nos explica el superintendente de Hathaway por supuesto el ingeniero Eder Laos es un tema que no solamente nos pone como pioneros en Latinoamérica sino como uno de los primeros países en utilizar tecnologías que se utilizan en países superdesarrollados ¿no? la minería la minería es uno de los pocos sectores donde tenemos tecnología de punta realmente ¿no? Y tecnología informática sobre todo Jorge que permite como nos ha explicado Eder Lagos anticipar es decir crear una perspectiva de predictibilidad acerca de los procesos mineros eso me ha parecido sumamente interesante al igual que la generación de puestos de trabajo para muchos jóvenes como él nos mencionó ¿no? que les han proporcionado una serie de herramientas informáticas novedosas que al mismo tiempo le aplican en favor de las empresas mineras esto te revela además que justamente parte de la ganancia parte de la utilidad minera va en invertir en estos aspectos yo creo que nos ayuda a ir rompiendo poco a poco Jorge ese mito de que todo lo que genera como ventaja o mejora innovación dentro de la minería tiene que ir al bolsillo de los empresarios no va a la inversión en investigación y tecnología donde como tú bien has subrayado estamos prácticamente a la punta en América Latina así es y agregarle también la entrevista que tuvimos con el proveedor el gerente general de AESA muy importante 1500 familias una vez más la minería dando trabajo a muchísimas personas es un ejemplo de todos los que tenemos los fines de semana con nuestro bloque de proveedores bien para hablar de temas importantes no se olvide en el 2022 expomina la gran feria de la minería peruana adelante por favor en el año de nuestro bicentenario nacional el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país así expomina perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores participa con nosotros en la gran feria minera de lima presidida por víctor goviz de compañía minera antamina no dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica presentaremos la conferencia internacional de minería y el congreso latinoamericano de compradores mineros separa tu stand en expomina perú y haz negocios con el sector minero alfredo muchas gracias y usted ya lo sabe le reiteramos permanentemente en este programa que se quiere ampliar su red de negocios usted participa con mucha intensidad en el sector minero tiene que anunciar en la revista más importante el rubro que se llama rumbo minero además sus indicadores de electoría están plenamente acreditados por los sondeos realizados por la prestigiosa empresa Ipsos veamos según encuesta realizada el 49% de los entrevistados considera a rumbo minero como la mejor revista del sector minero además 61% de los entrevistados considera a la revista rumbo minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero fuente Ipsos hemos llegado al final del programa César muchísimas gracias como siempre las gracias a ti Jorge no se olviden los sábados 9 de la mañana domingo 6 de la tarde antes de los programas políticos para hablar de los temas que son importantes vitales para la recuperación económica de nuestro país cuáles son minería y construcción justamente hablando de construcción quédense con nosotros que a continuación viene el programa Perú expomina Perú 2021 2021 expomina Perú 2021 2021